Hola, soy Maximiliano Pinteros, contador público, especialista en sindicatura concursal y asesor del área judicial del Consejo. En esta oportunidad les comentaré sobre la resolución de ANSES número 736 del 2008 y el procedimiento para la recopilación, recepción y guarda de la documentación laboral de las empresas en quiebra. El artículo 2 de la resolución 736 del 2008 dispone que el ANSES deberá guardar la documentación correspondiente a la información laboral de los trabajadores que han tenido relación de dependencia con empresas en estado de quiebra. Esto lo hará de acuerdo con la disponibilidad de espacio físico con que cuente el archivo de dicho organismo, de lo cual se puede deducir que, si bien es un deber del ANSES, ésta se encuentra facultada para revisar y organizar el retiro de la documentación en base a sus posibilidades. El artículo 1 de la resolución aprueba el anexo 1, en el cual se determina el procedimiento para la recopilación, recepción y guarda de la documentación laboral de las empresas en quiebra. Hay que destacar que este procedimiento se aplica pura y exclusivamente en el caso de sociedades con quiebra decretada. En primer lugar, el anexo determina que el síndico debe presentar ante el Auday el formulario de solicitud con el detalle de la documentación y la autorización del juzgado interviniente. Es decir, que el primer paso para el síndico es solicitar la autorización al juez de la quiebra, la cual se adjunta al formulario indicado. Dicho formulario, el cual se descarga de la página del ANSES escribiendo la palabra quiebras en el buscador y clickeando en información para síndicos, se debe presentar junto con la autorización del juez en la Oficina de Verificaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Citan Paraná, 451, segundo piso, contrafrente. Una vez recibido, se generará una actuación en el sistema de gestión de trámites. En el formulario de solicitud se debe informar mail y teléfonos de contacto para que el ANSES pueda comunicarse para coordinar el procedimiento, así como también el domicilio real donde se encuentra la documentación a revisar. Una vez caraturado el trámite, el ANSES se comunica con el síndico, respetando el orden de ingreso, para coordinar y realizar en el domicilio que está depositada la documentación, la revisión, clasificación, afectación y empaquetamiento de la misma. Básicamente, se trata de libros de sueldos rubricados, hojas madre, legajos personales, recibos de sueldo y declaraciones juradas. El ANSES debe revisar, clasificar, empaquetar y armar una base de datos que sirve como índice una vez que esté todo digitalizado, por lo cual esto lleva un tiempo que estará relacionado con el volumen de la documentación. Desde el inicio de revisión de la documentación, la sindicatura no puede disponer más de la misma, por lo tanto, se encontrará exceptuada de confeccionar certificaciones de servicio, entre otros trámites relacionados a la documentación. Una vez terminada la revisión, clasificación y armada la base de datos por parte del ANSES, se labra un acta con el detalle de lo que se va a retirar. Esta será firmada por el síndico y el funcionario interviniente, y los paquetes quedan en el lugar donde se realizó el acto hasta que lo retire el personal del Archivo General del ANSES, previa coordinación con la sindicatura. Cuando la documentación es retirada por personal del Archivo General del ANSES, se entrega un acta al síndico, la cual debe ser conservada por éste, y poner en conocimiento al juez de la causa. En ese momento, termina el procedimiento. Esperamos que esta información sea de gran utilidad para su función como síndico concursal. Nos reencontramos en un próximo video. Muchas gracias. 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 Gracias.